Amaino tormentas, calmo y provoco tempestades Amainas tormentas, calmas y provocas tempestades Yo hago soplar los vientos a merced de los que lo necesitan Y hace soplar los vientos a merced de los que lo necesitan Bien, espero que le haya quedado claro Su credibilidad disminuye por momentos Que sepas que aún no estoy convencido del todo, podría ser un mago o un hechicero Si fuese un mago no necesitaría de su ayuda para arreglar el rosario Y el de las tres guardianas ¿Guardianas dices? Las primeras, segunda y tercera Articuno, Sandus y Mordres Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo pueden observar? Así es, ya estamos de vuelta con un video más de Pokémon Reminiscencia Gente, después de los videos pasados estoy súper emocionado y quiero seguir jugando Sin duda es uno de los juegos más complicados que he jugado No me había estresado tanto como en el último episodio Me estresé muchísimo en la parte del bosque Porque aparte de todo, una vez que pierdes regresas al inicio Pero pierdes todo lo que hayas conseguido Entonces tengo la duda de si tú guardas en medio, te quedas en medio Y pierdes todo desde ahí Y regresas ahí Es que tengo muchas dudas sobre este juego De hecho muchas gracias a todos los que estuvieron aquí ayudándome Incluso en TikTok me estuvieron ayudando bastante en el tema del juego Porque es un cambio muy drástico para mí Alguien que está tan acostumbrado Tan acostumbrado a jugar juegos normales O sea, juegos tan base de Pokémon Y este tiene un giro muy drástico en todo el aspecto De que es este, incluso en jugabilidad En tema de que aquí no hay niveles O sea, la verdad es que para mí este juego está siendo muy bueno Y llevo, ¿qué llevo? Dos horas jugadas O sea, y realmente una de esas horas fue perdiendo en el bosque Pero bueno, se viene Vamos a seguir Porque tengo muchas ganas Espero Que esto sea menos estresante que el del último Modo de historia Continuar partida Aquí nos quedamos justo en ¿Cómo se llama este lugar? ¿Hay una forma de ver las ciudades? ¿Aquí? Eh, ¿dónde estoy? ¿Cómo que hay varias islas? Esto es pueblo de Isla Briso Pueblo de Isla Briso Aquí tenemos que llegar a traer a Lugia Para que se junte con la capitana Y esta lo pueda llevar a la siguiente ¡Un Snorlax! Este Pokémon huele muy mal Por algún motivo Aquí se puede No se pueden atrapar Pokémon en hierba, ¿eh? Por lo que se ve, ¿no? Llevo dándole de comer a este pececito todos los días Espero que crezca feliz y contento Eso es, humana Sigue alimentándome Y algún día evolucionaré Y me comeré a tu familia ¡Mua! Anthony, dile a esa chica que deje de hacer eso ¿Por qué? Solo le está dando de comer al pobre pez ¡No! ¡Nada de pobre! Madre mía Es divertidísimo saber el diálogo de los Pokés Oiga, ¿usted sabe leer? ¿Puede ayudarme con esto? Pues sí, tuve la suerte de aprender cuando era pequeño ¿Qué necesita? Les compré algunas semillas a unos mercaderes Y olvidé preguntarles cómo cuidarlas ¿Puede leer las instrucciones? ¿Por mí? ¿Cuánto debo plantarlas? Veamos Conozco estas semillas Las vallas aranja Deben plantarse en invierno y cosecharse No alcance a leer porque le piquea sin querer No necesitan que las rígues mucho Pero son muy populares entre los Pokémon Les recomiendo que se busque un espantapájaros Para evitar en lo máximo posible que se acerquen a ellas ¿Y a ti qué te pasa? Ok La taberna Ah, la taberna, la taberna Perdón, perdón, perdón Se me olvidó, aquí voy a la taberna A la taberna Es un juegazo, eh Me encanta O sea, no me había estresado tanto cuando Pokémon Todo sigue tal y como lo recordaba Anda, pero sí es Anthony No podías aguantar mucho más la tentación del alcohol, eh Je, lo dejé hace tiempo y lo sabes ¿Está Preta por aquí? ¿Y dónde iba a estar si no? La tienes en la barra como de costumbre Estupendo, gracias Vamos a la barra Como un buen juego de rol empieza en una taberna, ¿no? Haciéndote misiones de taberna Buenas, Preta No me acuerdo quién dijo en el episodio pasado de Petra Pero qué Preta, ¿me estás escuchando? No parece muy receptiva Oiga, señorita Requerimos de su ayuda ¿Y esta quién es, Tony? ¿Ya te has buscado una nueva novia? Si te dijera quién dice ser el borracho parecería yo Un momento Dos Tres Ey Es que no te velía con una ¿Qué vas a pensar la gente cuando te vea con cuatro albinas? Je Sería interesante ver la reacción a un Pokémon usando doble equipo Esto me recuerda que algún día voy a hacer el Smash Orpaz de Pokémon Algún día Algún día lo voy a hacer Lo prometo Bueno, ya está bien, Preta Recuerda el barco que te dejé El barco Claro, sí Tu barco ¿Qué pasa con él? La señorita Albina tiene que salir de la isla junto a su Pokémon Y quiero que los lleves Puedes hacerlo, ¿no? Y los vas ¿Ya la vas a divorciar? Si es que el amor nunca fue lo tuyo Tú nunca eres quien para decirme eso Responde la pregunta O sea, ya se ha divorciado más, ¿no? Lógico Pues no sé Es que el barco ya no lo tengo, así que Ah, bueno, entonces nada Si ya no lo tienes ¿Cómo que ya no lo tienes? Tony, no te enfades Andaba justita de dinero No parecía que los quisieses De vuelta Incluso dijiste que no volverías a navegar Más Lo empeñé en el puerto ¿Qué hiciste? ¿Qué? Te confío una sola cosa en todos estos años Una puñetera cosa ¿Cómo de irresponsable puedes llegar a ser? Mr. Anthony ¿Y qué significa empeñar? No es el momento ¿Y tú? Te lo pagaré de vuelta con intereses ¿Crees que el dinero lo soluciona toda? Es el barco que no tenía precio para mí No voy a ir bueno contigo esta vez Ya he tenido suficiente Espero que estés preparada para asumir las consecuencias Tony, ¿a dónde vas? A tomar el aire Tony Si lo he entendido bien Significa Eso que no podremos ir en el barco ¿No? ¿Estás bien, Tony? ¿Antoni? Seguro que podemos recuperar el barco ¿Sí? ¿Y si preguntamos en el puerto? Consiga otro rápido Tenemos prisa Tenga un poco de consideración, amo El Fion es top, ¿eh? El Fion es top de los personajes Sin duda Siento la espera Ya me encuentro mucho más despejado Dudo que consiga reparar el barco a estas alturas Pero Recuperar el barco a estas alturas Pero intentar Que alguien más os lleve en lo suyo Echemos un vistazo en el puerto Estupendo Confía en este Sí ¿Dónde está el puerto? El puerto está acá abajo, ¿no? Aquí está ¿Y tú? Disculpe Hola ¿Puedo ayudarles? Pues sí ¿Hay alguien por aquí que pueda darnos un viaje en barco? Concretamente A las islas Pon Pontos Glauco Y Talaza Vaya He oído que el transporte de mercancías entre esas islas Está Yendo fatal Normalmente le sugeriría que acompañase a los mercaderes Pero no queda nadie Entiendo Una lástima Usted parece disponible ¿Quién y yo? Un servidor Yo solo se dedica a pescar Lo siento El otro día compré Por fin Un navío Algo Feíto Pero salió barato Y hace muy bien su trabajo Es el de nosotros, ¿no? Un momento Este es mi barco Es el de nosotros Su barco Alguien lo empeñó y se puso en venta por impago Así que ahora es mío Y no tendría interés de volver a venderlo por casualidad Ni hablar Pescar con él es una maravilla Es tan silencioso que los Magikars ni se percatan de su presencia Comprendo Oiga ¿Sabe quién soy yo? Soy el guardián del mar ¿Lugia? Si le gustan los Magikars Capturaré cientos para usted Si nos dejas el barco ¿Lugia? ¿Pero qué dice? Nada Ni caso Suena muy loco, ¿eh? Suena muy loco, la verdad ¿Seguro que no quieres nada por el barco? ¿Y un Pokémon que habla? Es muy importante para Anthony Debe de haber algo que podamos ofrecerte Mira, estas conchas y caracolos de colores ¿No las quieres? Es una broma, ¿verdad? Si fueran un puñado de perlas quizás me lo pensaría Pero Perlas, ¿cuántas quieres? Lo he dicho por decir Un saquito de ellas Un saquito de perlas Anthony, consigamos las perlas ¿Y dónde se supone que vamos a conseguirlas? No hables sin saber, Fione Perlas, recuerdo una cueva en el sur del pueblo Donde era fácil encontrar algunas ¿Fácil? Si fuera fácil no lo habría mencionado Esa cueva está llena de Pokémon salvajes Bien, se las traeré ¡Lo conseguiremos! Una cueva Una cueva en el sur Debe ser por acá abajo, ¿no? Tiene camino Tiene que ser ¡No! Volvemos a esto No recupera mi equipo, ¿no? A ver No recupera mi equipo Vale, vamos a seguir ¿Un sphin? Eh... ¿Carantoña? Buah Es que pegan muchísimo Y esto es lo complicado ¿Ve? Voy a cambiar Movemos Tamao, ¿no? Vamos a poner a Godzilla Eh... No les voy a estar poniendo no mote Al equipo Porque aquí estoy viendo que es muy difícil Ponerles mote Porque salen demasiados Pokés Entonces yo creo que no les voy a poner mote Voy a seguir así Hasta que... Siento como si su mirada Penetrara dentro de mi alma Oh, lo siento ¿Y ahora por qué? Ha puesto una carita triste Ya está, ya está No parece que le caiga bien a tu amigo No deja de mirarme Sería mejor si desapareciera de su vista ¿Sigues con esas? Anthony no es malo Fione está segura de que solo le tomaste por sorpresa a Finn ¿Se puede saber que estáis hablando? Es un viejo amigo de Fione Dice que tu mirada le da miedo a Finn Yo no dije eso No me da miedo Bueno, quizás un poco sí ¡Las animaciones! ¡Qué bonitas! Puede que si sonrío un poco El cuervito se sienta más seguro No te preocupes No te haré nada ¡Tome esto! Como disculpa Debo irme Lo siento, Fione No, espera No te haré nada malo Debes practicar un poco tu sonrisa, Anthony Lo siento mucho, cuervito Dos escamos, corazón ¿Le voy a cambiar? ¿Le voy a cambiar la habilidad? Ese sonido me recuerda a algo Ese sonido me recuerda a algo específico Estoy seguro de eso Voy a... ¿Cuántos escamos, corazón, tengo? Mira, tengo 14 Voy a hacer lo que estaba pensando Voy a cambiar la naturaleza Sí Vamos a hacerlo ¿Dónde estás? Firme Listo Y ahora tenemos a Jorkrack Firme Bien Este, firme Bien El Impedit me gusta También es firme Este pájaro lo podría cambiar, eh Pero no, ahorita no ¿Y Godzilla qué era? Defensa de velocidad Vale Me sirve así Igual y lo vuelvo bravo Mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo bravo Bueno, no, vamos a guardar para evolucionar Vamos a guardar para evolucionar Es importante guardar para evolucionar Pero el MetaGro sí quería cambiarle Pokémon ¿Qué es? Ok Un casco, no pasa nada ¿Tumbar rocas? Para su casa Agarramos esto ¿Se viene este? Vamos a ver ¿Qué es esto? Uf Relior Solosis Tiramu No me convence ninguno Y quiero cuidar las Pokémon también Mis Pokémon también Vamos a curarnos ¿Qué sale? Un Snoron Eh ¿Tumbar rocas? Uy Cambiamos Vamos a dar otra vez hielo MetaLaser Para su casa Para su casa ¿Qué era? ¿Macho? O en verdad no acuerdo Es que si en verdad me dan ganas Porque puedo evolucionar las rodas Vamos a cambiar de lugar A Godzilla Es que este no Porque hay muchos poqués Agua Quería hielo Vamos a poner Impidim Elixir Moneda Nada más Abajo Combate Prepárate para que Derechizado por la magia De mi equipo Se viene el primer combate Uf Un Drepi Canantoña Bien Este no salió bien Para su casa Ah Solo fue uno Para acá Prana Un Remora Bomba Germen Bomba Germen ¿Aprende Bomba Germen? Esto no lo sabía O está modificado También el aspecto De los ataques Que aprenden Vamos a ver ¿Qué es esto? Spiru Brium Will Este medio me convence Porque puedo venirme bien ahora Y sacar al Hamao Por mientras Sí No Sí Vamos a quitar a Hamao Por mientras O quitamos Vamos a quitar a Fomantis Eh Shonen no curará Tras el próximo combate Y consigue Según Valencia Objetivo De hecho Se llaman Impedios Aumenta la potencia De los movimientos Poco eficaces Oh Que god Lo que me gusta Aquí es el tema De los objetos Que aumente O sea Que sean como Pasivas del juego Es lo que me encanta Porque aparte Hace que el entrenador Tenga más Sentido ¿Sabes? O sea Por eso me gustan Impertilentes Estos están buenos Es cama corazón Quiero evolucionar A Godzilla A Pupitar Miren un Bulpix Eh A ver Vamos a probar A Barum Barum Cabeza hierro No nos hace nada No es su casa Y tenemos aparte La tabla De acero Entonces obviamente Estamos Makuhita Wishiwashi Uf El Wishiwashi Puede ser god Lo voy a atrapar Pero Lo voy a dejar En la caja No Lo voy a dejar En la caja Eh Puedo darte una Dos escamas de corazón Me sirven más ahorita Porque quiero evolucionar Mira Se hace un me rento ¿Cuántas camas de corazón Tengo? Vamos a hacerlo de una vez Porque quiero tenerlo Si Listo Esto es lo único que quería Ahora vamos a empezar A guardar las escamas de corazón Para ir evolucionando Y consiguiendo más cosas Es que el tema Realmente como que nadie Les había puesto tanta atención Y en este juego Les están dando demasiada Y eso me gusta Y el tema que sea como Medio medievalón Con tema De barcos Y todo eso Me encanta Incluso en la música ¿Crees que podríamos Hacer alquimia juntos? Ya sabes Hasta ahora entiendo Ese comentario Eh Ok Impedible Carantoña Fallo Fortaleza Carantoña Lo aguanta Lo malo es que no tengo Metrónomo Metrónomo Rurgido Ok Voy a cambiar Pago chila No nos hace nada Tumba rocas Y falla Eh Hola Listo Vamos a poner Con chila adelante Para abajo Para abajo Para abajo Vale Mr. Anthony Mr. Lucius ¿Por qué decía tanto Ese barco? No parecía muy especial ¿No le vendría mejor Obtener uno nuevo? Creo que ya lo he mencionado Antes Pero en el pasado Fui un aventurero Pasé gran parte De mi vida Viajando con él Y tiene mucho Valor sentimental Cualquier otro barco Mejor o peor No sería lo mismo Pero eso es ridículo Valor sentimental El valor sentimental No lo hará pescar más Pokémon O viajar más seguro No voy a explicártelo Si no lo entiendes Quiero ese barco Y punto Entonces cuando nos recuperemos Nos llevará junto A los guardianes en él ¿No? Nunca dije eso Será Petra quien los lleve Eso tiene aún menos sentido Ni siquiera usará Su propio barco No pienso involucrarme Con vosotros Más de lo necesario Además Sonará estúpido Pero la principal razón Por la que dejé de navegar Y que hizo que Asentarme en la isla Es que el mar Parece estar en mi En mi contra De alguna manera ¿El mar? ¿A qué se refiere? Todas las corrientes Arrastraban mi barco A alta mar Las tormentas Eran cada vez más fuertes Frecuentes y puntuales Y los Pokémon Me atacaban mucho más A menudo Se me ocurrió Preguntarte al respecto En un atisbo de fe Que tuve de creer Que eras Lugia Soy Lugia Y acerca De su caso Siento decirle Que no tengo Explicación alguna Al respecto Lo único excepcional En usted Es la gran cantidad De prana que posee Y eso no es motivo Para que suceda Nada de lo Que has descrito Igual que el héroe Podría saber algo Su majestad Puede ser Él siempre sabe todo Le preguntaré al respecto Cuando recupere mi forma Pokémon Mr. Anthony Que ogre El rey del mar Realmente hace falta Llegar a esta A él Para averiguar Que ocurre No te preocupes Por eso ahora Anthony De momento Centrémonos en el barco Sí Guardemos Recomiendo Formar al loco En el primer bosque ¿Me puedo regresar Al bosque? Eso tengo la duda Me lo han dicho Bastante Ah Oh Wulu Yo quiero el Wulu Y paraya Para tu casa Y falla Está fallando mucho Pupitar Para su casa Ok Entonces ahorita Voy a ir a No Ya lo agarré Bueno Tenemos un Wulu Que no quería Un huevo Un huevo abandonado Se está abriendo Debería cuidar de él La madre Debería cuidarlo Lo tengo Porque será mejor No Todo por atrás Para el Wulu No 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 Si no Es seguro A ver ¿Qué pasa? Eh ¿Hola? No Ya no te voy a dar nada No confío en ti Es como corazón Moneda Un chupet ¿Un bannet? ¿Puede ser god? Uy Cambiamos ¿Quién puedo meter? Creo que la mejor opción Es jorkler ¿O no? No Se me olvidó Que es psíquico Y bachilleta ¿Qué es? Tengo que cambiar ¿A maho? Bueno Lo revento mejor ¿Quierex? No le hago nada ¿Fue el dragón? Fue crítico Autodestrucción ¿Cabeza de hierro? Golpe bajo Y ese chupet No aparece El problema es que No tengo pokeball Lo alié ahí ¿A quién tengo al frente? Unes rumus Godzilla ¿Podero oculto? ¿Lo aguanta? No quería perder A Godzilla Focus Punch La forma de conseguir Ataques como es Está medio raro ¿No? Voy a tener que No tengo pokeballs Y va a ser un poke muy bueno Un Goomy Un Godra Podría haberse ayudado mucho Necesito pokeballs Dame pokeballs tú Tú vendes pokeballs, ¿no? Pokeballs, pokeballs Pokeballs, pokeballs Sí, ven Ok Solo te vende una, ¿no? ¿Puedo usarla? Pero no me sirve Porque no puedo acceder A la caja ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Pero quién dejaría esto aquí? Abre la bolsa Cuidado Viste a Anthony Ah ¿Quiénes están paralizados? Todos Eh ¿Qué troleada? No te enfrentes A la prendedora ¿Puedes recuperar? Ah, ok Ah, se puede recuperar Uh, eso es bueno No, no, no Tranqui La otra vez Intenté hacerlo Y como que Algo no me convenció Y dije No, mejor no Esta chica No es la de los Que estaban en el En Pokemon XY Las que estaban en En lo que es como viene siendo La batalla de la frontera De ahí Batalla de la frontera ¿No? ¿Cómo se llama? ¿El domo de batalla? Algo así ¿Sí, no? Es de las que son cuatro O algo así Claro Bla, bla, bla Eva Va, combate Pero si es esta, ¿no? Estoy paralizado Mala mía Debí ponerme a A recuperar los peces Dos Dame algo bueno Esfera oral Tengo que cambiar Whitebell ¿Volta y cambio? ¿Es en serio? Voy a perder, ¿verdad? Creo que voy a perder ¿Cabezas a Zen? Voy a perder esta Voy a perder esta No puedo hacer nada Otra decisión Le gané Pero no sé No sé qué No sé qué tanto Valió la pena ¿Me queda solo Impidim? ¿Te digo Pokeballs? ¿O qué voy a tener Que curar? No Voy a tener que usar Un cura total Y curarlo Ok Con eso Yo creo que funciona Espero que eso funcione Espera un segundo Continuamos Derecha ¿Ya acabó esto? Me preocupa un poco Que la cueva Este tan cerca del mar Pero bueno Si es lo que hay No hay problema Entra mucha luz natural Luz no me refería A lo que os había contado antes Pero los Pokémon No se preocupe Ya puede dialogar Con ellos Si deciden atacarle Averiguaré por qué Si eso ocurre Mejor deje de hablar A Fione Ok Ya puedo cambiar ¿Por qué no puedo recuperarlos? Ahí está ¿Recuperan su vida Cuando caen? Parece que sí Necesito armarme Un equipo interesante El Warrier Creo que puede ser bueno ¿Qué más puede ser bueno? El Wulu No me convence El Hamao Me gusta Porque tiene variedad De ataques Pero no sé Si es Oficientemente bueno El Duskull Me gusta mucho Pero lamentablemente Tiene unos ataques Horribles El Fomanty Solo para tener Un planta Yo creo Y vamos viendo Que si se puede cambiar Algo Lo vamos viendo Pero bueno El Impidim Bien de inicio Me gusta Renta bien El Impidim ¿Tú qué dices? Qué Pokémon No tienes que decirlo ¿Sabes? Qué Pokémon más feo Esta historia Continuará